En la provincia de Catamarca y más precisamente en la capital también, una nueva fecha se jugaba de lo que es el torneo Federal B, allí el club atlético Talleres jugaba de visitante ante Villa Cuba. El club atlético Talleres en calidad de visitante enfrentaba al catamarqueño por una nueva fecha del torneo Federal B en la zona 9 donde perdió por goleada contra Villa Cuba, bajo el arbitraje de Ramón Páez de Chilecito, allí este riojano que dirimió el encuentro entre Villa Cubas y el club atlético Talleres. Mario Ceja a los 43 minutos del primer tiempo, Héctor Acosta a los 2 minutos del segundo tiempo y a los 8 del segundo tiempo y Juan Sosa a los 23 del segundo tiempo fueron los goleadores del equipo catamarqueño, el único tanto para el equipo de Talleres de Fría. Pichón Tapia a los 41 minutos del segundo tiempo. Contundencia, me parece el calificativo perfecto para el abultado resultado de los catamarqueños. Incluso pegó en momentos del partido fundamental para el golpe de knockout anímico para el club atlético Talleres. El 1 a 0 a los 43 minutos del primer tiempo y el 2 a 0 a los 2 minutos del segundo tiempo. Como si fuera poco, 5 minutos después, a los 8 del segundo tiempo del complemento, ponía el 3 a 0 el equipo catamarqueño. Una táctica simple empleó Villa Cubas presionando a los defensores y mediocampistas de Talleres que constantemente se equivocaban. Esperamos que la T se pueda sobreponer rápido de esta dura derrota, ya que el próximo domingo debe ganar o ganar para esperar otros resultados y entrar de nuevo en zona de clasificación. Los resultados de esta zona 9 del torneo federal fueron los siguientes. Famayá con Progreso, un partido suspendido del día sábado y allí también el día sábado Villa Cuba le ganó por 4 a 1 a Talleres. El día domingo, la Astenia derrotó por 2 a 1 a Bellavista. El equipo de Brown sorpresivamente del local perdió con Amalia por 2 a 1 y Policiales del local le ganó por 2 a 1 al equipo de Aguilares. Bellavista está encabezando la tabla de posiciones junto a Villa Cuba con 26 unidades, allí en la primera posición para Bellavista por diferencia de gol. Más 9 para los tucumanos, más 8 para los catamarqueños. Tercer puesto con 26 también, pero más 5 diferencias de gol la gente de Brown que perdió de local. Y el cuarto puesto con 23 unidades, más 4 de diferencia de gol el equipo de Progreso. Esos son los equipos que hasta el momento estarían clasificados para la siguiente ronda. Ya en lo que es manteniendo la permanencia en el quinto puesto, Amalia con 23 y más 3 de diferencia. Sexto, Talleres con 23 también, más 2 de diferencia. Y séptimo, la Astenia con 22 unidades, más 2 de diferencia. Descendiendo hasta el momento, en el octavo puesto con 19 puntos, menos 3 de diferencia la gente de Aguilares. Noveno, Policial, 19 y menos 3 de diferencia. Y el décimo puesto, los Sierra Fama ya con 8 puntos y menos 11 de diferencia de gol. Así es entonces, como estuvieron escuchando ustedes, 26 unidades, los 3 primeros, allí 23 para los 3 segundos. Es decir que 3 puntos de diferencia entre los 3 primeros y los 3 segundos. Y un puntito más para la gente de la Astenia con 4 puntos de diferencia sobre los primeros. Creo que hasta allí están los equipos que van a pelear a la clasificación en estas últimas fechas. Cabe destacar que el goleador del torneo Federal B en todas las zonas, sumando todas las zonas, es Ezequiel Petty de América, de General Piram, con 13 goles. Y en el segundo puesto en la tabla de goleadores total de todas las zonas del torneo Federal B está el friense Juan Pichón Tapia, de Talleres de Frías, con 11 goles a 2 goles del actual puntero en la tabla de goleadores Ezequiel Petty, de América, de General Piram. La próxima fecha, el equipo de Talleres va a enfrentar de local a policial y debe ganar y ganar para poder seguir alimentando esperanzas de clasificar o de todas formas mantener también la permanencia para la temporada 2016 del torneo Federal B en la zona 9.